No hay mal que dure 100 años y eso parece que ocurrió en el campeonato nacional de squash que se jugó este fin de semana en la ciudad de Medellín. Se enfrentaron dos viejos conocidos y como ocurre algunas veces en el deporte se acabó la extensa paternidad del uno sobre el otro. Rodrigo Valencia nos cuenta sobre dos deportistas de esta disciplina del squash del departamento de Antioquia. En la segunda valida nacional de squash, Santiago Montoya y Rubén Arroyave protagonizaron un duelo con cerca de 20 años de historia. Los más jóvenes disfrutaron de la final entre los técnicos de la selección de Antioquia, mientras los más grandes revivieron un partido histórico del squash paisa. La verdad es muy satisfactorio ver que la gente todavía lo recuerda a uno, le gusta cuando uno juega y pues pienso que el público estaba porque primero pues Santiago es un emblema del squash antioqueño y pues uno también ha hecho historia ahí. Ambos estuvieron a la altura de la expectativa. Para definir el campeón de la categoría senior fue necesario llegar hasta el quinto set. Rubén Arroyave se impuso 3-2 y acabó con un hechizo de dos décadas ante Santiago Montoya. Es la primera vez en la historia que le puedo ganar a Santiago. Entonces, además de ser mi primer torneo en tres años, enfrentarme con el mejor jugador de Antioquia de todos los tiempos y ganarle es un honor para mí. Bueno, primera vez que me ganan en la vida. Lo hice y lo hice bien hoy. Muchos torneos que jugamos y nunca me había ganado y hoy lo logró. Jugó muy bien. La próxima cita para estos históricos del squash antioqueño será el 7 de junio en Bogotá, cuando se cumpla la tercera válida del campeonato nacional de este deporte.